Los juegos serios, también llamados juegos formativos, son juegos diseñados con un propósito principal distinto al mero entretenimiento y además debe tener un vínculo evidente entre el mundo real y el virtual. Habitualmente los serios games se utilizan para la formación de adultos en diferentes materias. A pesar de ser un término relativamente joven, ya se ha podido demostrar sus grandes posibilidades y beneficios en el aprendizaje. Los juegos serios promueven la construcción del conocimiento y el desarrollo de capacidades por medio de la exposición a diferentes situaciones, casos o problemas. En Serios Games realiza una simulación de una situación real de manera que el usuario puede interactuar en el entorno de igual modo que si lo hiciese en un entorno real. Los serios games están dirigidos a una gran variedad de público y pueden ser de cualquier género. Usar diferentes tecnologías y estar desarrollados para múltiples plataformas, ordenadores, consolas, mundos virtuales y redes sociales. Podemos definir tres categorías principales según su objetivo final. Los entertainment games o juegos educativos, los albergaming o juegos destinados a la promoción de un mercado o producto, los juegos de simulación. Los Serios Games pueden ayudar a la comprensión de conceptos o materias y como medio de comunicación o publicitario, pero también pueden funcionar como entretenimiento y simulación de diversas actividades. En lo relativo a habilidades directivas, los Serios Games son especialmente interesantes ya que permiten la puesta en práctica de los conocimientos teóricos, lo cual es fundamental para el aprendizaje. Ya que las habilidades directivas tienen una creciente importancia en el desarrollo profesional de las personas, los Serios Games se han convertido en una herramienta fundamental dentro de las empresas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.